Música Bueno, como ya tú acabas de decir, este es el pabellón de tecnología. Como puedes ver, aquí hay un conjunto de estudiantes, los cuales están haciendo diferentes exposiciones sobre aquellos temas más relevantes en el ámbito tecnológico. Aquí podemos contar con áreas tales como la multimedia, los componentes internos y externos de una computadora, los videojuegos. Tenemos un pequeño salón histórico de manera visual, pero también de manera física con algunos elementos que, aunque fueron utilizados en su tiempo, pero que ya realmente, al pasar de los años, han quedado obsoletos. Tengo que decir que este es el pabellón de biología. Como pueden ver, aquí tenemos lo que son las partes de nuestro cuerpo, también las funciones que hace cada una de las partes de nuestro cuerpo y cómo corregir como el riñón. Aquí también podemos ver la alimentación, cómo tener una buena alimentación entre otros. Hablamos sobre el feto, hígado, riñón, etc. Bueno, la persona que tiene el encargado hablar del feto, es una migración, ella te dirá lo que es el feto. No, no estoy, yo le estaría hablando del feto. El feto es, ¿qué es el labor? Pues la interrupción, es la interrupción o finalización prematural del embarazo. En un sentido más amplio, voy a hacer esta migración. Quiere referirse a interrupción o cualquier proceso o actividad. El aborto inducido es el desarrollo vital de un envión ópera. Puede tratarse el aborto indirecto o aborto terapéutico. Esas son cuando son por razones médicas. Y el aborto es contáneo. Como aquí lo ven, yo voy a tratar sobre los riñones. Los riñones son órganos en forma de frijol, cada uno más o menos del tamaño de un jugo. Los cuales están localizados cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la raja torácica. Sus partes son la corteza, la médula, la mifrona, la arteria renal, la vena renal, el uretero y la perus renal. Su funcionamiento es eliminar los materiales de desecho y materiales de productos que el cuerpo no necesita. Además de eso, hace que se liberen otras hormonas sumamente importantes, los cuales son eritopoyetina, renina y la forma privada de la vitamina. Muchas gracias. Bueno, como aquí ven, aquí el hígalo, el hígalo es un órgano, es un órgano sólido, cual es el más grande en nuestro cuerpo. Recibe aproximadamente 1.500 litros de sangre por minuto. Y entonces, el hígalo recibe la sangre por dos fuentes, que son la arteria hepática y la vena puerta. El corazón ahora. Bueno, mi nombre es Alexia Michelle y les estaré hablando del corazón. El corazón es el principal órgano del sistema o aparato circulatorio. El corazón es un órgano hueco con paredes musculosas, paredes musculosas cuya función es bombear la sangre por todo el cuerpo. No necesitamos un corazón que trabaje constantes sin parar durante toda la vida. El corazón se divide en dos partes, derecha e izquierda. La sangre entra al corazón a través de las venas, cava superior e inferior, y salen de este a través de las arterias, aorta y las arterias pulmonares. Lo que conocemos como latido del corazón no es más que el sonido que producen las válvulas al abrirse y cerrarse, a lo que le llamamos, le llamamos, diástole o cava. Ok, muchas gracias. Este es el pabellón de química. Esta área aquí es el laboratorio de química. Aquí vamos a mostrar algunos de los instrumentos básicos que utilizamos en el laboratorio de química. Aquí están los hornos de la mayoría de ellos. Entre ellos utilizamos las grandillas. Las grandillas, que es la parte de aquí abajo, la parte del plástico, que se utiliza para sostener los tubos de ensayo. Estos son los tubos de ensayo. Está el mortero con el pilón, que se utiliza para majar sustancias sólidas. La sustancias sólidas, la maja, la tritura, la oliga con agua y se convierte en sustancias líquidas. Este es uno de los instrumentos más comunes, que es el microscopio. Este es simple porque tiene varios cristales. Mientras más cristales capa de cristales tenga, mejor se ve el elemento que está ademado. Este es el mechero de búlsen, que se utiliza para calentar sus partes. Aquí abajo te pones el fuego o la llama, se enciende y atentas con agua. Hay unos que son más grandes. Estos son los pequeños o por dentro, para que sepa un poco de ensayo. Hay algo que hay muy importante para saber de un laboratorio. Y es que los instrumentos que están marcados con un cuerpo de color, significa que tú los puedes utilizar para calentar. Ahora, otros que son como este, que no tienen ese cuadrito, significan que no los puedes utilizar para calentar. Si lo calientan, probablemente se les cumple. Pues es cuanto. Revenimos al perreño de agropecuaria. Agropecuaria es una palabra que la conforman dos textos. Agro significa el tratado de la tierra, de la pecuaria, la clasificación y los estudios de los alimentos. En este pabellón se trata de recertar todo lo que es sobre la agropecuaria. Dentro de esto está la siembra, los distintos tipos de cultivo y las diferentes clasificaciones que hay en manos. A continuación, mi compañero estará hablando sobre la siembra. La siembra es un proceso, la siembra es un proceso de colocar semillas con el objetivo de que nos olviden y se desarrollen plantas. Para que la siembra sea efectiva, es importante seleccionar semillas de buena calidad. Esos tipos son la siembra de tener los granos, siembra de su colorado y siembra de camo estanchada. Y compañeros, los gramos, los gramos. Los gramos, que es la capa externa del grano, el endospermo, que es la parte media, y el germen, que es la parte izquierda del grano. Los gramos son una excelente fuente de proteínas y contenido de grano. Y también contiene una gran cantidad de carbohidratos complejos, que es lo que le pasa la energía a los músculos que se le trae. A continuación, ya les voy a estar hablando de símbra. Dentro de los tipos de grano más comunes que tenemos, son las habichuelas y los más utilizados también. Puesto que las habichuelas contienen gran proteínas y carbohidratos y el arroz no contiene colesterol. Son alimentos muy esenciales para la vida diaria de cada persona. Puesto que nos ayudan a crecer granos y frutas. A continuación, vamos a estar hablando de símbra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!